Allá en la montaña quedó mi casita Triste y huerfanita lo mismo que yo Allá en la montaña murió una viejita Mi madre querida Dios se la llevó Se fue para siempre ya no vuelve nunca Puede que en el cielo yo la vuelva a ver Ninguna mujer la reemplaza en el mundo Ser como el de madre no vuelve a nacer Que de huerfanito sin madre en el mundo Solo el campo santo para irme a rezar Llevo flores blancas le pongo en su tumba Con un desconsuelo me pongo a llorar Le cuento mis penas y mi sufrimiento Oh madre adorada de mi corazón Ya solo hay cenizas ya no está su cuerpo Me alejo llorando de aquel panteón Ya solo un recuerdo quedó en mi casita Un triste retrato me pongo a mirar La llamo en mis horas de triste amargura Nadie me responde y me pongo a llorar Yo deoma en mis horas de triste amargura